Desde las 2 de la tarde del 12 de enero, la convivencia entre ciudadanía y militares en el metro de la Ciudad de México se ha vuelto una realidad. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, anunció el despliegue de 6.060 elementos de la Guardia Nacional en dicho transporte público desde la tarde del jueves. Durante la conferencia de prensa matutina del 13 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó y respaldó la decisión de Sheinbaum. Aunque nos critiquen, dijo, cuestionado sobre las críticas que se han realizado desde diversas organizaciones de derechos humanos acerca de una supuesta militarización en el metro, el mandatario mexicano dijo que no escuchará a las instituciones cómplices de los gobiernos que verdaderamente militarizaron al país. ¿Con qué autoridad moral hablan estas personas? Todo lo que hacemos les parece mal, pero nosotros tenemos que cuidar al pueblo. Bueno, ellos son tan deshumanizados que hasta desean que le vaya mal a la gente, que frota las manos, quisieran que hubiesen accidentes, le desean mal al prójimo. ¿Cómo lo vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar? ¿Por qué van a decir que estamos militarizando al país? ¿Vamos a estar escuchando a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México? Organizaciones como Amnistía Internacional, Fundar y Centro ProDH reprobaron el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en el metro capitalino y calificaron la decisión como preocupante y afirmaron que sea atenta contra el principio de excepcionalidad. Es preocupante pues es patente que esta corporación reproduce las inercias castrentes de opacidad y uso excesivo de la fuerza. López Obrador añadió que las tareas de la Guardia Nacional en el metro capitalino serán de protección y presencia. Sin embargo, se negó a responder si los elementos castrenses participarán en labores de inteligencia. Es una acción preventiva, básicamente, y esto va acompañado de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación de los talleres, las vías, los equipos, todo, 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 todo. Si bien aún no se especifican las labores de la Guardia Nacional en dicho transporte público, el artículo 9 de su ley les otorga las siguientes autorizaciones. Prevenir la realización de delitos, mantener y restablecer el orden, recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados con el propósito de prevención de delitos, recibir denuncias de delitos, detener personas y asegurar bienes relacionados con delitos, preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Cabe destacar que el Metro informó en un comunicado que los elementos de la Guardia Nacional que estén en sus instalaciones no estarán armados. Su labor contribuirá al reforzamiento de las acciones de seguridad que realiza la Policía Bancaria e Industrial y Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Por su parte, Claudia Sheinbaum, en una entrevista para el programa En Punto, calificó los accidentes sucedidos en el Metro como fuera de lo normal. Quizá la palabra sabotaje es fuerte y habría que demostrarla, pero lo que es cierto es que sí podemos decir que es probable que algunos de ellos puedan haber sido premeditados. Pero por eso es la decisión de meter a la Guardia Nacional. Agregó que los problemas del Metro no son necesariamente por un tema de recursos. Digamos, hay presupuesto suficiente. Quizá a lo mejor dentro del Metro hay un problema de burocracia en lo que se hacen las compras y llegan a otro lado. Quiero decirle a ti y a la ciudadanía que nos escucha que hemos hecho una inversión grandísima en el Metro. Esto choca con la declaración de Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quien aseguró que los incidentes sean debido a falta de mantenimiento. Sheinbaum defendió la medida y aseguró que 70% de la ciudadanía de la CDMX apoya esta decisión. Esto de acuerdo con una encuesta realizada el 12 de enero. Pero queremos saber qué piensas tú al respecto. ¿Qué opinas de la presencia de la Guardia Nacional en el Metro? ¿Apoyas esta decisión? ¿Te hace sentir más tranquilidad? ¿O por el contrario, su presencia podría resultarte intimidante? ¡Te leemos!